Estamos en las oficinas de la Secretaría de Seguridad con su secretario excomisario Marcelo Virne, que venimos a consultarle específicamente sobre las nuevas medidas que se tomaron luego de lo sucedido en nuestra ciudad con respecto a la cantidad de positivos de coronavirus y sobre todo sobre la entrega de patrulleros, si no me equivoco, con la presencia del Ministro Sergio Berni. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, lamentablemente veníamos con ningún caso positivo, no estábamos paliando la situación con el personal policial y los patrulleros que teníamos y bueno, al resurgimiento de 17 casos motivó que hubiera que cambiar la estrategia de trabajo entre ellos, insistir nuevamente, como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, de pedir al Ministerio de Seguridad el refuerzo de más policía y más patrulleros, porque el hecho de los 17 positivos demandó muchos domicilios en cuarentena y muchísimos más en aislamiento, que si bien no habían sido hisopados, fueron puestos en aislamiento de manera preventiva. Así que eso motivó que el domingo en horas de la tarde se hiciera presente el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, juntamente con el Senador Marcos Di Palma, y nos entregaran tres patrulleros y nueve efectivos policiales. Bueno, con respecto a las medidas de seguridad, ¿continúan allí en la avenida? ¿Se extremaron las medidas? ¿Qué cambió a partir de lo sucedido en nuestra ciudad? No, que cambio fundamentalmente no hubo ninguno, los controles siguen siendo los mismos, los retinas siguen siendo los mismos, la estricticidad de la documentación y todo sigue siendo exactamente la misma, lo que sí, bueno, esto nos va a ayudar para no saturar tanto a lo que ya tenemos, entonces, bueno, se refuerza mucho más, la seguridad se va a ver más reforzada. Lo que tengamos en cuenta, bueno, que estos chicos son recientemente egresados de la Escuela de Policía Juan Bocetich, que no conocen la ciudad, por lo tanto, esto va a generar de que tenga que salir a patrullar con algún local para que la pueda conocer y que puedan hacer bien su trabajo. Lo que, si vos me permitís, lo que quiero aclarar es que hubo algunos medios que han hecho comentarios, unos medios de la zona, han hecho comentarios que este refuerzo y esta concurrencia se debe a desmanes y posible toma de represalia en el domicilio de los que están en cuarentena, cosa que es totalmente falaz, no ha habido denuncia de ningún tipo, no ha habido queja de ningún tipo, lo que sí, como lo dije en su momento, nosotros hemos iniciado una investigación penal con intervención del juzgado federal de Mercedes para que se ponga claridad al suceso, se ponga claridad a un montón de audios y de fotos y de comentarios que andan en la calle con respecto a un supuesto evento que hubo en el cual pueden haber concurrido gente ajena a nuestra ciudad y han traído el foco de contagio para descartar o confirmar, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, lo que quiero decir, que al día de hoy no se han presentado espontáneamente ningún testigo que pueda aportar de todos los comentarios que hay, de todos los textos que hay, de todas las cosas que hay, uno hasta ahora no se ha hecho presente de decir, bueno, yo quiero declarar porque yo sé, entonces, como siempre, esto yo lo hice para dar transparencia y claridad, o sea, si hay testigo, que se presente, si saben, que se presente y que declare y que digan, y si no, bueno, ustedes sabrán también que hay un montón de mensajes de Facebook y de WhatsApp circulando, están hablando de un montón de personas que también deberían estar, que no deberían estar, bueno, esto se maneja así, el control sanitario en este caso que integra el comité de crisis es el que decide, nosotros hacemos la tarea de prevención, la operativa, le damos el apoyo logístico cuando requieran de un patrullero, de algún vehículo de tránsito de monitoreo o alguna cámara, pero en lo que respecta al aislamiento, a la cuarentena y cualquier otra medida que sea sanitaria, eso lo decide el hospital, no lo decidimos nosotros, pero quiero contar por qué en realidad están llamando por teléfono, por ejemplo, al teléfono de emergencia de monitoreo, valga la redundancia, y diciendo porque fulano tiene que hacer la cuarentena, la verdad es que la gente no sabe quiénes son los que están haciendo la cuarentena, nosotros somos los que sabemos, entonces, que radiquen la queja, que radiquen la denuncia telefónica, está bien, se la vamos a aceptar y se la vamos a tomar, pero tampoco salgamos a ser una casa de bruja de esto, porque no es conveniente y por otro lado traumático y desgastador para los que estamos al frente de esta tarea. Bueno, esto es importante, porque obviamente hay muchísimos audios y mensajes y cosas que uno no sabe si son o no son ciertas, es importante esto que usted aclara que no hubo ningún incidente, ningún tipo de violencia contra las personas entonces que tienen o salieron positivos de coronavirus. No, o sea, lo que sí hubo es cuando fue la primera confirmación del caso positivo que el hospital procede al desplazamiento desde el domicilio hasta el hospital del primer positivo, bueno, obviamente que generó que los vecinos se asomaran de su casa, salieran a la vereda para ver, y lo que pasa siempre, llega la ambulancia, ¿no es cierto?, en un domicilio, pero la verdad es que acá no ha habido rotura de nada, no ha habido ni tentativa de nada, por ejemplo, nosotros hemos pedido el grupo GAD, pero es por una cuestión de prevención, porque no hay denuncia, no hay nada de esto, pero a mí lo que me preocupa es a veces la desinformación que le llega a la gente, porque hay un medio, un par de medios, que no son los locales, sino que son de otras localidades, que dijeron que Bernie vino a traer a los patrulleros y a la policía para parar el caos que se estaba generando, o lo que... Acá no hubo nada de eso, acá lo que hizo Bernie, sí, bueno, está bien, perfecto, hoy por hoy, por ejemplo, para decirte algo, hay localidades que han recuperado sus positivos y que ya no los tienen, ¿no?, y a su vez han flexibilizado sus operativos y su tarea, bueno, y ahora nos tocó a nosotros, ahora nosotros nos tocó que tengamos 18, entonces nos tienen que ayudar a nosotros, y eso es de lo que se está tratando, de reforzar la seguridad, porque todavía se están haciendo hisopados, todavía hay resultados que están pendientes, y bueno, hay que estar prevenidos, ¿no?, por lo que puede ocurrir. Pero nada, eso es simplemente lo que quiero aclarar, no ha habido ningún caso de agresión, no ha habido ningún vandalismo, no ha habido nada, no ha habido reclamos, no ha habido nada, se hizo la tarea que se tenía que hacer, y esto es algo que estamos pidiendo ya de hace, por lo menos hace dos años que yo estoy, hace dos años que estamos pidiendo, bueno, por el momento lo han cumplido, también quiero aclarar otra cosa, ¿no?, que se dice que así como nos dieron, nos van a sacar, que esto es provisorio, bueno, la verdad, yo lo que sí te puedo decir es que yo no escuché de que eso sea así, pero bueno, es una medida que toma el Ministerio de Seguridad, de la cual nosotros no podemos desoír. Entonces, como nos mandaron, lo recibimos, y si mañana deciden sacarlo, bueno, lo sacarán, eso es algo que ya no está dentro de nuestro alcance, sino que lo decide el Ministerio de Seguridad y lo decidirá la parte política que le corresponda. Bueno, excelente, comisario, la verdad que ha quedado muy claro, y sobre todo nos pone contentos esto, ¿no?, de que sea totalmente mentira todo tipo de audio de violencia o contra cualquier persona, por lo menos en este caso, para que realmente esto no se replique y que se aclare que no es así. Así que bueno, ha sido muy claro y muchísimas gracias. Bueno, no, yo otra de las cosas que quiero aclarar, perdón, es que socialmente también se escuchan, ¿no?, un montón de cosas hacia la persona que dio positivo, hacia los familiares que también dieron positivo. Sinceramente, eso lo tenemos que separar porque ellos tampoco están pasando por un buen momento. Y si bien pueden haber cometido ese error, nosotros lo que necesitamos son testigos que vengan, se presenten y quieran declarar, si saben y no saben, quieran declarar, porque lo único que están generando con todas estas cuestiones es confusión, ¿no?, porque viven tirando información, 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 sin ninguna es vera, entonces estamos yendo con la policía para todos lados y no tenemos nada en concreto. Yo entiendo que también hay gente que se siente preocupada por su protección personal, porque no se siente segura, que a lo mejor si declara se puede recibir algún tipo de amenaza o agresión física y todo lo demás, bueno, yo lo que estoy diciendo es que venga aquí alguien conmigo, ¿no?, que yo trataré de darles las garantías, si se las puedo dar, se las voy a dar, y si no se las puedo dar, les voy a decir que no se las puedo dar. Pero lo que yo necesito es que algo concreto, ¿no es cierto?, y que lo declaren, ya sean los vecinos del supuesto lugar donde se desarrolló el evento o cualquier testigo presencial que pueda haber o lo que sea, porque esto, acá no se trata de encontrar un culpable o no, acá lo que se trata es de clarificar todo esto que se ha instalado en la sociedad de lo que supuestamente ocurrió y que supuestamente vino gente de afuera, que ellos son responsables de la propagación del virus, bueno, vamos a establecerlo, y la única forma de establecerlo es a través de una investigación penal que es la que estamos llevando adelante.